El fútbol y la política se parecen cuando se trata de ganar. Sebastián Piñera se perfila como el favorito, pero sabe que aún le quedan otros partidos más allá del domingo. Considerado como el candidato de derecha, no quiere hablar de Augusto Pinochet, al que apoyaba. Ha preferido dejar el tema fuera de la campaña para ganar los votos de quienes no quieren al difunto general. ¿Qué está en juego en esta elección? La derecha frente a la izquierda. Es una confrontación entre el pasado y el futuro, entre el estancamiento y el progreso, entre la división y la unidad. Sebastián Piñera es uno de los cinco empresarios más importantes de este país. Él puede ganar aquí, pero su partido más importante se juega mañana. Él sabe que no ganará en primera vuelta y que su futuro político depende de quién lo acompañe en la segunda vuelta electoral en enero próximo. Eduardo Frei está segundo en las encuestas, pero los análisis de las encuestadoras aseguran que no podrá ganarle a Sebastián Piñera en segunda vuelta. El candidato oficialista prefirió salir de Santiago y guardar silencio. Sus últimas palabras fueron en la ciudad de Concepción, donde votará mañana. Yo les pido a todos los chilenos y les pido a mis hijos y a mis nietos que amen a Chile, que trabajen por su grandeza. En eso estamos, trabajando por Chile, amando a nuestra patria. Las mismas encuestas aseguran que es Marco Enrique Sominami el que sí podría ganarle a Sebastián Piñera en segunda vuelta. Y a eso apuesta el más joven de los tres candidatos que encabezan las encuestas, a dar una sorpresa de última hora, ya que no fue posible un pacto político con Eduardo Frei. ¿Por qué no es posible llegar a un acuerdo antes del domingo? Ya lo propuse hace un año, no quisieron más hacer primarias. Se hacen los acuerdos cuando corresponde, no a 24 horas de una elección. Vamos a escuchar a los chilenos una vez, una vez cada cuatro años. La suerte está echada, los pronósticos de triunfo son reservados. Hoy se terminan de armar las mesas de sufragio, el más grande de todos los centros de votaciones, precisamente el Estadio Nacional. Chile está en calma, pese a que está en juego mucho más que un gol. Todos esperan tranquilos que la democracia decida el futuro de este país. En Santiago de Chile, María Luisa Martínez, Univisión.